La graciosa confesión de Lissi Tagliani sobre cómos en la primera prueba de su vestido de novia. El 23 de marzo es la fecha que la humorista, Lissi Tagliani y su novio Sebastián Nebot eligieron para dar el sí con una importante ceremonia. Que tendrá a Mirtha Legrant como madrina. La conductora eligió al reconocido diseñador Pablo Ramírez. Quien confeccionará la prenda que llevará al altar. En una entrevista para el AM, la conductora habló sobre cómo fueron las primeras pruebas de vestido y los preparativos para el gran día. Cuando fui a probarme los vestidos para Año Nuevo, con el blanco me sentía una sucursal de electrodomésticos. Pasé por todos, cada vestido era un electrodoméstico diferente confesó entre risas Lissi. Me gusta igual, es divertido. Ya está todo listo para el casamiento, todo armado. Una amiga mía me ayudó, me regaló todo, yo iba a hacerlo como trámite nada así después irme a comer un asado a mi casa con algunas personas y ella me dijo que no podía ser. Que alguien que se casaba tenía que hacer una fiesta con toda la humorista acerca de sus preparativos. Luego, confesó cuáles eran los esenciales para ella en su boda. No me estreso para nada con todo esto. Porque la verdad no me preocupa para nada. Yo les dije, para mí mientras haya chupi. Alcohol y buena música, para mí ya está bien. El resto es después, obvio que un poco en los detalles estoy y se los mando a Mirta. Que es una de las madrinas, la otra también se llama Mirta pero es mi suegra contó. Yo les voy mandando a ellas que sé que son muy coquetas, mis amigas me van mostrando ramos y centros de mesa y yo se los mando a ver qué color le gusta más y todo eso porque sé que les encanta. Y además para hacerla participar expresó Lizzie, quien cada vez está más cerca de la gran fecha y cuenta con apoyo de todo su entorno. Antes de finalizar, confesó cuál es el detalle que se la preocupa un poco con respecto a la fiesta. En la lista de invitados no quiero ni pensar. Yo creo que voy a mandar una invitación a toda mi lista telefónica y después ir sacando y el que salga salga y el resto entenderán. No son muchos invitados porque el salón no es muy grande, creo que es para 200 personas nada más. La actriz y conductora recibió el 12 de septiembre, el día su cumpleaños y de una manera muy romántica. El pedido de matrimonio. Te amo, me haces muy feliz, aseguró en sus redes. Enamorada. La vida no para de regalarme momentos hermosos amigos, amores familia, trabajo, recuerdos. Momentos únicos, inolvidables como si angelitos han pasado por mi mundo y convirtieron cada lágrima. Cada dolor, en elixir es para la felicidad. Agradezco de corazón tanto amor arroba sebasnevotsos puro amor te elijo como compañero hoy. Mañana, siempre, señaló Lizzie en su Instagram personal. Y sumó el video con el momento en que, con la música de mariachis de fondo, Sebas le propone casamiento. Comillas te casarías conmigo, le dice él, de rodillas. Lizzie, sorprendida, se tapó la cara y luego respondió, sí, obvio. Sebastián, de 34 años, conoció a Lizzie en el año 2016, cuando ella fue a hacer un acto de presencia en un boliche. Pegaron muy buena onda, pero no pasó a mayores. Luego, ella se puso de novia con Leo Alturria. Recién, tras su escandalosa separación del encargado de edificios, Lizzie se volvió a mostrar con Lebot. ¿Quién viajó desde Mendoza para estar con ella?